Es bien sabido que algunas veces cuando las películas de Hollywood llegan a nuestras carteleras de cine, sus títulos son traducidos, pero en algunos casos masacran completamente la película, aunque no lo crean, este no es un problema único del español, pues en muchos países los traductores son igual de racionales. A continuación no te pierdas las 10 peores traducciones de títulos de películas del mundo, vamos con el video. 1. A pesar de que todos recordamos esta película con su título traducido literalmente a 101 Dalmatas, para Latinoamérica el título escogido fue La Noche de las Narices Frías, un poco rebuscado ¿no creen? 2. Al parecer una de las películas con las que tuvieron mas problema los traductores fue Duro de Matar, en el caso de español el título fue Jungla de Cristal, en Alemania Muere Lentamente y en Portugal Alto al Rascacielos. 3. De seguro este título te trae muchos recuerdos, además ajusta muy bien a la película, pero si hablamos de traducción lo cierto es que literalmente esta se debería de llamar En Casa Solo o algo parecido, pero en Latinoamérica le pusieron Mi Pobre Angelito. 4. La película de Tim Burton, conocida como La Pesadilla Antes de Navidad, traducción literal, fue llamada para el público latino El Extraño Mundo de Jack. 5. La recordada película de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, fue retitulada para Latinoamérica como Tiempos Violentos, juzguen ustedes si funciona o no. 6. Grace, el mítico musical de los ochentas, fue titulada Vaselina, lo cual pasó desapercibido en esa época, pero hoy en día suena un poco porno. 7. Princesa de Hielo era el título original de la cinta, sin embargo para los traductores españoles la rima fue irresistible. 8. Con la elegancia que tiene el título original, aunque Rápidos y Furiosos tampoco suena demasiado bien, pero sin lugar a dudas se pasaron en España, ya que le pusieron a todo gas. 9. La película de Vin Diesel, conocida en México como Niñera a Prueba de Balas, su nombre original es El Pacificador, pero en España le pusieron un canguro super duro. 10. La película favorita de muchos, Nacho Libre, traducido en España, le pusieron super Nacho. Estas han sido las 10 peores traducciones en títulos de películas del mundo, espero nos está llamando la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video, si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video